Hace 20 años todos los países americanos adoptaron en Lima la Carta Democrática Interamericana, 10 años después de la aprobación de la Resolución 1080, la primera en establecer la posibilidad de sancionar internacionalmente la ruptura del orden democrático en cualquiera de nuestros países. La Carta de la OEA de 1948 refería a la necesidad acordada por los Estados americanos de ejercer efectivamente la democracia representativa, forma de gobierno que así dejaba de ser de la competencia exclusiva de cada uno de ellos para ser un deber compartido. Tomas posteriores fueron fortaleciendo cada uno de los elementos de la democracia representativa y fueron adoptando medidas que, tomadas de común acuerdo, le permitieran a la OEA asistir a los Estados y en casos extremos sancionados. La Secretaría General ha venido desde entonces desplegando misiones de observación electoral que hicieron que el fraude que en muchos países era la regla sea la excepción. Los Estados y los órganos de la OEA fortalecieron los mecanismos de protección de los derechos humanos, adoptaron normas para el combate a la corrupción y al crimen organizado, leyes modelos y guías de buenas prácticas. Las iniciativas dieron a las autoridades nacionales instrumentos para mejorar el acceso a la justicia, a la información pública, a la cooperación jurídica y judicial, para facilitar la participación de la sociedad civil, para colaborar en su desarrollo y en su seguridad. Todos ellos son elementos constitutivos de la democracia representativa. En abril de 2001, la Cumbre de Estado y de Gobierno reunida en Quebec, le pidió a la Asamblea General de la OEA que adoptase una Carta Democrática Interamericana, instrumento necesario para hacer frente en conjunto a nuevas amenazas a la democracia. El tradicional golpe militar que tanto habíamos sufrido a lo largo del siglo XX, en particular a la década del 70, le sustituyeron nuevas modalidades de alteración del orden constitucional. Los enfrentamientos entre poderes del Estado ya no se resolvían por su presión mediante una junta militar. Empezamos a ver cómo uno de los poderes del Estado, en general ejecutivo, que en muchos casos había sido democráticamente electo, era el que generaba la alteración grave a la Constitución, cercenando, suprimiendo a los otros poderes. Luego, en un intenso proceso de negociación, los países del hemisferio, por unanimidad, adoptaron la Carta Democrática el 11 de septiembre en Lima, con la presencia de la mayoría de los cancilleres del continente. Todos ese día, coincidiendo con hechos dramáticos en los Estados Unidos, tenía la convicción de que no podíamos dejar nunca más la defensa de la democracia librada a la sola voluntad de cada uno de nuestros países, que ello era un compromiso común, y que solamente actuando en conjunto podíamos impedir la vuelta a un pasado. Todos estaban seguros de que la crisis de la democracia en un país era también una amenaza para la democracia de todos los demás. La Carta reafirma nuestro compromiso con la democracia representativa, enumera sus elementos, fortalece los medios para asistir a los Estados cuando conozcan riesgos a su proceso político y, llegado el caso, dispone de los procedimientos que en último extremo pueden llevar a las sanciones cuando se da una alteración grave o se produzca la ruptura de orden democrática. En estos 20 años, todas estas vías para afrontar posibles quiebres han sido transitadas, comenzando por la crisis venezolana de 2002, que llegó a la aceptación por parte del presidente Chávez de la aplicación de la Carta Democrática. Vivimos numerosos casos en que distintos gobiernos solicitaron o aceptaron la ayuda de la organización. Conocimos de un caso en que se aprobó por unanimidad la suspensión de un Estado. Tenemos a consideración dos casos más recientes que ante la alteración del orden constitucional por parte de autoridades, tuvimos que hacer uso de la facultad de que el secretario general dispone en virtud de artículo 20. Más difícil de saber, pero seguramente más de una vez ocurrió en que la sola existencia de esos instrumentos impidió tentaciones o el PIB. Distintos órganos de la OEA han compartido el compromiso con la Carta Democrática, los estudios y opiniones del Comité Jurídico, los informes sobre la situación en nuestros países de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las decisiones muchas veces unánimes tanto del Consejo Permanente como de la Asamblea General, en caso de solicitud de asistencia, o como ocurría en 2009 en caso de sanción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha resaltado el compromiso de nuestros países con la democracia, inseparable del compromiso con la defensa de los derechos humanos. Principios de nuestro sistema interamericano fueron retomados por las distintas instancias subregionales que también acordaron normas similares en caso de alteración del orden democrático en algunos de sus Estados Unidos. Esa larga historia compartida de nuestros pueblos, nuestros gobiernos, nuestras instituciones, no admite dudas sobre nuestra voluntad común en la defensa de la democracia y nuestra convicción que una alteración del orden constitucional en algunos de nuestros países necesita nuestra acción conjunta para restablecer. No es momento de bajar la guardia. No es momento de olvidar lo que fue la preocupación de todos nuestros gobiernos al adoptar la Carta Democrática, todos los cuales vivían entonces, sin embargo, democracias consolidadas. Eran todos conscientes que solo mediante la cooperación en el marco de la OEA, aunque pudiese a veces llevar a la sanción, era lo que debíamos hacer para preservar lo que tanto había costado obtener. El respeto a los derechos humanos, el respeto al voto, el respeto a la participación plena de los ciudadanos, un verdadero Estado democrático de derechos. Han pasado 20 años. Las amenazas que existían entonces subsisten y en muchos casos han aumentado. El compromiso de Lima debe ser, más que nunca, servirnos de guía. El riesgo mayor es no cumplirlo plenamente. Como señalará el primer ministro de Antigüe Barbuda, como fue señalado ahora por el secretario adjunto, definitivamente también hay un tema de derechos sociales y económicos. Hay un tema de lucha contra la pobreza y la desigualdad. La desigualdad hemisférica definitivamente hiere a la democracia, como muchas veces la hiere la violencia y el crimen organizado. Todos estos elementos deben ser tenidos en cuenta por todos para defender cada día mejor y más la democracia. Gracias, señor presidente. Gracias.